Hola hola que tal mis amigos del canal Matul Series, los invito a suscribirse si aún no lo estás, deseándote que tengas un excelente día. Te doy la bienvenida nuevamente a un vídeo del canal Matul Series, sin más ni menos comenzamos con la teoría del día de hoy. Se dice que la tercera temporada de la Reina del Sur se estrenará este 2021 así que no te puedes perder la tercera temporada de la Reina del Sur próximamente por nuestras pantallas. Que Epifanio Vargas estará buscando a Teresa Mendoza para que le ayude a destruir a la DEA, sí, así como lo escuchas. Epifanio le estará ofreciendo su libertad absoluta sin que la esté persiguiendo la DEA ni la policía. Y esto nada más y nada menos se trata de que ella tiene que enseñar evidencias que la DEA está manipulada por otras personas. Y así ella poder salir a las calles sin ningún peligro, sin ningún problema de que la estén persiguiendo. Esto le está ofreciendo Epifanio Vargas para poder sacar a la DEA de su camino porque la DEA es la que lo observa para hacer sus planes que tiene junto con Batman. Porque la DEA ha descubierto que Epifanio Vargas es un famoso narcotraficante junto al lado del Batman. Así que Epifanio vencía siendo un político corrupto porque la DEA lo está ya descubriendo lo que hace. Y Epifanio le está mandando a Teresa a buscar esos papeles donde dice que tienen todas las pruebas contra Epifanio Vargas para destruir su campaña y su carrera política. Así lo que quiere hacer Epifanio es poder destruir a la DEA y que traiga nuevamente un personal nuevo quien pueda comprar y asumir y manejar a su antojo. Así que Epifanio le estará diciendo a Teresa que en cuanto le entregue sus papeles que él le mandó a buscar, estará entregándole una nueva identidad para ella y para su hija Sofía. Para que se vayan lejos a vivir una vida en paz y tranquila. Lo que Epifanio no sabe y no cuenta ni los reporteros es que Teresa hará fingir su muerte para así ella poder empezar una nueva vida lejos de todas esas personas y todo el daño que les ha causado más que nada a Epifanio Vargas. Porque después de la muerte del güero de Ávila ahí empezó todo para ella fue distinto a lo que ella esperaba. Y así que nada más y nada menos Teresa estará fingiendo su muerte para poder escapar al lado de su hija y de Lupo. Donde se encontrará ella en una ciudad muy tranquila haciendo nuevamente su vida rehaciéndola con la familia. Así que esta tercera temporada traerá nuevas aventuras con Teresa Mendoza. Muy hermosa y tranquila y alejados de todos esos problemas que estaba involucrada. Así que no te puedes perder esta tercera temporada de La Reina del Sur. Sin más ni menos me despido de ti y desdéndote que esta teoría haya sido de tu agrado. Invitarte a suscribirte a mi canal alterno Matuls Makeup. Invitarte a suscribirte a mi canal Matuls Series.